No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y nosotros ya llegamos a la alfombra azul en las profundidades del océano para conocer la sirenita. La vibra está increíble y yo de verdad estoy que me desmayo. Y pues la verdad estuve muy emocionada de verla, de vernos y sobre todo de ver esta historia contada desde una perspectiva nueva. Estoy muy feliz de estar aquí y pues a ver qué tal. En esta espera de quién llega con nosotros a platicar, allá está Adal. Ya está amenazado que tiene que pasar aquí. O sea, Adal ya sabe que tiene que venir aquí. Ahorita platicamos con él. Soy Elena y me gusta la sirenita y estoy emocionada. Tú ya te has visto en la pantalla grande. ¿Qué se siente aparecer ahí? Pero imagínate que estás en un monstruo como la sirenita. Pues mira, a mí me hubiera encantado que me vistieran de Úrsula y haber hecho el personaje. Sí, serías muy feo, muy feo. Claro, de quiero tu voz, quiero tu voz. O sea, me hubiera encantado. Amo a los villanos y es cierto que quiero ver al príncipe, quiero ver a todos los personajes, a Ariel, a todos. Pero realmente quiero que me sorprendan cómo van a ser con Úrsula. Hola, yo soy Team Úrsula, porque es mi villana favorita desde que era yo chiquito. Yo soy Team Sirenita, porque desde pequeña me ha gustado mucho la sirenita. Si tuviera la oportunidad de ser sirena por un día, definitivamente iría a buscar una recife de corales para buscar diferentes seres marinos y divertirme. ¿Qué encontraste en común de Javier y del Rey Tritón? Ah, el amor por su hija, el amor por los océanos, el cómo responsabilizo a los seres humanos, en este caso me incluyo, del cuidado que tenemos que tener de nuestros mares, que son los que nos salvan del cataclismo absoluto. Y de hecho en la película hay una escena que se ha añadido que habla de eso, y que es hermoso, cómo el Rey Tritón y sus hijas recogen la basura que los humanos tiramos al mar y cómo afecta al coral, cómo afecta al fondo, cómo afecta a la calidad del agua. Creo que es importante que las nuevas generaciones vean eso. ¿Por qué tenemos que ver el nuevo, nuevo, nuevo filme? Sí, sí, tienes mucho que estar en cuenta. Tienes excitación, alegría, colores, la vida marina magica, marina marina en el filme, y Javier Bardem. Es muy emocionante ser parte de este proyecto. Espero que disfrutéis. Gracias. ¿Qué te añadiste a Abreal? A esta historia. ¡Oh! Tengo que añadir a mí misma. Me encanta cantar. Soy cantora y estas canciones han estado en mi corazón desde que era pequeña. Así que intenté hacer mi mejor trabajo con las canciones y agregarle un pequeño brillo de la vida a ellas. Así que muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.